Atención, estoy viendo personal fuertemente armado y atracando a unos civiles desarmados. Tengo permiso para usar fuerza letal. Fuerza letal usada. Todos los enemigos han sido eliminados y los civiles han sido salvados. Bienvenidos al Go Recon Breakpoint. ¡Estamos en Auroa! Bueno y mágicamente me he venido aquí a la isla de los contrabandistas. Aquí, ¿vale? A la isla del viento. Aquí la tenéis, ¿vale? Esta pequeña isla donde se encuentran los proscritos. Y, lo digo por si no tenéis ninguna misión secundaria o queréis hacer justo esto que vamos a hacer, yo sí normalmente os diré dónde la consigo, ¿vale? No sé qué es, es que directamente ya las tenemos en el mapa. Os diré dónde consigo la misión secundaria. En este caso, aquí, ¿vale? En la estación del Cabo Sur, en la isla del viento. Tenemos dos, vamos a coger directamente esta que está más cerca. Por cercanía y punto. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Esto es tu radio? ¿Qué es ese ruido? ¡Qué locura! Nueva misión. El himno de una revolución. Yeah, archipiélago de Auroa, misión. ¿Soy yo el único que oye esa música? No, no, está en juego, está en juego. Me está dejando muy loco. O sea... ¿Qué? Me vuelve muy loco, tío, esa música. Vale, vamos a ver dónde nos ha dado esa misión. Porque veo que no ha sido en esta isla. Ya sabéis, aquí nos la ha dado en Infinity. Flipas, chaval. Chaval. Aquí en Infinity. Pum. Misiones. Llega a los dos. Misión de nivel alto. Me gusta. El himno de una revolución. Vamos para allá. Está en la parte central. Recordad, estamos jugando en extremos sin ayudas. A muerte. También recordaros que ya que mientras hacéis misiones podéis ir haciendo misiones de facción, si queréis. Si tenéis cerca. Porque ahora aún ha aumentado el límite a 600 y dan más las misiones. Aparte de eso, en el próximo parche, que os informaré, que igual ya está activo. Porque como tenemos tantos vídeos, no sé cuándo saldrá este vídeo. Pero si ya está activo, no habrá límite. Con lo cual es mucho más fácil llegar a los máximos niveles del pase de batalla y conseguir recompensas exclusivas. Armas, el plano de la M4, táctica y todo esto súper chulo. Bueno, vale. Está en la parte central de la provincia de Infinity. Parte central, al oeste, izquierda, de Astron Blade Bridge. Astor Blade Bridge, ¿vale? Esto es Astor Blade Bridge. Y al sur del río Skowl. Esto es el río Skowl, o sea que tiene que ser esto. Llega al distrito Andrés. Antares. Ese Andrés, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos. Llegamos al distrito Antares. ¿Y qué mejor hacerlo que teletransportándonos al sitio más cercano que tengamos y pidiéndonos un helicóptero? En este caso, aquí al vivac del barranco. No me ha dado tiempo a leerlo. Vamos para allá. Vale, me aproximo a la posición indicada, si es que hemos acertado. Si hemos acertado, automáticamente la misión nos lo dirá cambiando el tipo de objetivo y marcándonos el siguiente objetivo. Vamos a ver. Efectivamente. Muestra el camino. Ah, no. Esto es una misión principal. Nada. No te vuelvas loco, tío. No te vuelvas loco. Voy a acercarme con el dron porque normalmente siempre hay enemigos. ¿Y qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué era esto? ¿El distrito qué? O sea, me cago en la leche. Esto era el distrito Antares. Estamos en el sitio. Llega el distrito Antares. Perfecto. ¿Vale? Cuidado. Vienen unos enemigos. Veo muchos enemigos, muchas cosas, pero no me... ¿Qué tengo que hacer? Llega el distrito. El himno de una revolución. Pero no me marca cuál es mi siguiente objetivo. Ah, mirad. A lo mejor es aquí arriba. Sí, aquí hay más civiles. Mira, información. Ese civil tiene información. Ese también. No hace falta que me digas más. Vale. Al lío. Vamos. Muy bien, muy bien. Salto a la rana. Que hace tiempo que no lo practicas. Vale. No sé si nos dieron algún arma el otro día. Recordar para subir... Oh, es verdad. Nos dieron esta. Pero, bueno, no, tampoco cambia mucho. Y, bueno, llevo las armas de máximo nivel. Pues vamos a usar las armas de máximo nivel para ir subiendo un poco el equipillo. Vale, cuidado, eh. Voy al grano. A hablar con mi civil directamente. Ahí, ahí. Disculpa. Es lo que quiero. Haz como si nada. Ah, no, pero esta es la misión principal. Es una misión principal. No, no, ya, no. Estás rayado. Estás rayado. No quiero saber nada de ti. Gracias. No buscas problemas. No me dejan guardar el arma. Saludos. También misión principal. Nada, gracias. Eh, drone, 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 drone. Eh, no, 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 no. Me está fallando el ratón. Mierda. Suelta todo lo que tienes, hombre. Ah, mira, ya me lo marca la misión secundaria. Estaba aquí. Joder, macho. Si me ha tocado acercarme, eh. Sufru. Seguar. Eh, su bar está en la zona noreste del distrito. Aquí está su bar. Perfecto. Hola, amigos. ¿Cómo es tu bar? Oh, me gusta tu bar, tío. Te falta un futbolín, eh. No te digo más. ¿Aceptas peticiones? Prefiero tocar lo que yo quiera. Muchas gracias. ¿Qué hace alguien con tu talento en un sitio como este? Me temo que es una historia larga y trágica. Me llamo Jesús Morrison, por cierto. Pero lo más importante es, ¿qué te trae a este bar? Aparte de las bebidas aguadas y el ambiente cargado, claro. Los lugareños me han dicho que tienes un estilo bastante único. Todas mis canciones son únicas. Creo que toda gran canción transmite un mensaje importante. ¿Y tus canciones transmiten un mensaje importante? Bueno, yo solo toco grandes canciones, así que sí. Pero últimamente parece que a estas viejas manos se les resisten todas las notas. He intentado escribir canciones nuevas, pero estoy bloqueado. ¿Algo que pueda hacer para ayudarte? La verdad es que sí. Tengo una colaboradora, Lacey Penner. Ha estado... Inspirándome. Está en el puesto avanzado víbora verde. ¿Podrías traerme una copia de su trabajo más reciente? Claro. ¿Quieres que me cuele allí? Bueno, a mí no se me da demasiado bien. Así que sí. Haz un buen uso de tus habilidades ninja y evita que te detecten. Y no es por ser una diva, pero mis fans me necesitan aquí. Por supuesto, no querría decepcionar a tus leales fans. Veré qué puedo hacer. Vale, vale, me ha quedado claro. Sí, sí, no os preocupéis que ya me voy. No es que conozco al dueño. Está en la parte... A ver, llega al puesto avanzado víbora verde, que está en la parte central de la provincia. Al sur del bosquecillo Handengang. Este es el bosquecillo Handengangut. ¿Vale? Al suroeste del bar Morrison. ¿Vale? Pum, pum, pum. Y que no te detecten. Tócate, lobos. Aquí está. Puesto verde. ¡Ah! ¡Es un puesto de los lobos, familia! ¡Uh, uh, uh, uh! La que nos espera. Vamos allá. El combate va a ser interesante. Metros 800. Mmm... Interesante. Voy a recoger mi helicóptero y vamos para allá. ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Paya! Vale, está justo ahí. No tiene pérdida. Puesto víbora. Vale, ya sé cuál es o se parece a uno que ya estuvimos al principio. ¿Os acordáis? En una misión secundaria. ¡Ah, claro! Es donde salvamos a la chica esta, que por eso nos ha dado ahora esta misión, ¿no? Nos hace volver al sitio. O si no, yo lo relaciono así y queda más chulo. ¡Ole! ¡Ole! Aparcado. Perfecto. Recuerda encima del árbol como le gusta al tito, ¿eh? O sea, no nos vamos a quejar. Lobo, lobo, lobo. Vale, recordad. Que vayan dos balas. Para que la primera quite el casco. Y la segunda... Yo te rasco. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Enemigo detectado. Vamos a ver si con un simple tiro... Menuda mierda. Pero, 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 pero... ¿Qué tipo de mierda de arma es esta? Dios mío. Mira que me solía gustar la SVD, ¿eh? Pues me está pareciendo un truño muy grande, ¿eh? O sea, me está pareciendo un truño muy grande. La SVD. Lo mejor sería desaparecer y volver. ¿Vale? O sea, no la líemos, parda. Somos ghost. ¡Ah! Que me he cargado mi helicóptero. No puedo irme. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver su siguiente movimiento. Refuerzas en camino. Tú sí que estás en camino. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. ¡Ah! Que no me tienen que detectar. Es verdad. Hijos de fruta. ¡Ja, ja, ja! No pasa nada. Se entra aquí en misiones. Se va aquí a secundarios aquí abajo. Entras en la que has fallado, que es... Eh... Oh, investiga el sonido. ¿Qué te vas a hacer? Que es esta que está aquí abajo del todo. Le das a la F. Le dices que sí. Automáticamente te deja en un sitio cercano. Y repites la misión. Truquitito. Mirad, fijaros. Justo al lado me han dejado. Tengo que hacer... Encuentra a Lassie en el puesto avanzado de Víbora. Vale, vale, vale. Vamos a hacer como lo hicimos la otra vez porque es que me parece incluso que es la misma misión. Casi, ¿sabes? O sea, tenemos que encontrar a alguien en este puesto y llevárnoslo. O sea que... ¡Oops! ¡Oops! Y la verdad es que lo que estaba diciendo. La verdad es que la SVD, con lo que me gusta en otros otros juegos, creo que en esta le han dado poco valor. Cuidado. Llénate de barrito. Vale. Que estos son lobos. O sea... Mira, mira. Dos. Un esto, otro eso. Por ahí viene una patrulla. Vale. No es el mismo sitio. No es el mismo sitio. Se me parecía. Pero no es el mismo sitio. Vale. La otra vez estaba aquí la chica. Que tuvimos que llevarnos. Efectivamente, aquí también estará hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena, tío! Estarán puestos de azar que no te detectan. Sí, sí, sí. Se parece mucho a aquella misión. No es exactamente igual, pero se parece mucho. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ponernos las tenazas. Vale. El soplete. Para ser exactos. Soplete. Vale. Cuidado porque me extraña mucho que no hayan enemigos. Vale. Cuidado con aquel sniper, ¿eh? Cuidado con aquel sniper. Vamos a ver. Antes de cortar nada. Mira, 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 mira. Uno lobo ahí. Otro ahí. Estaba claro que tenían que haber lobos por la zona. Estaba preparados. Muy bien, muy bien. Estaba saltada en la rara. Muy bien, voltereta. Recordad, ¿eh? Que podéis hacer voltereta, ¿eh? Vale. Por aquí puedo abrir breja. Por aquí, sí. Perfecto. Forzar, vaya. Vale, aquí. Tengo un hueco. Vamos. Qué guapo, ¿eh? No hay nada aquí. Claro que no hay nada aquí. ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber aquí, chaval? Más que tu muerte dentro de un momento. O sea, ¿qué va a haber aquí? No me lo creo, tío. No me lo creo. Creo que han pillado un cadáver o algo. Corre, corre, corre. Habla con la chica. Antes de que te detecten totalmente. Le hice penero. ¡Lazy Penel! ¡Necesito tu información ya! ¿Lazy Penel? Sí. ¿Qué quieres? Me envía Jesús. Dice que colaboras con él. ¿Colaborar? Más bien diría... Vamos, vamos, Lazy. ¿Lazy Penel? Sí. ¿Qué quieres? Me envía Jesús. Dice que colaboras con él. ¿Colaborar? Más bien diría que conspido con él. Está bien. Estoy flipando. ¿Lazy Penel? Sí. ¿Qué quieres? Me envía Jesús. Otra vez. Espérate. Esperate. ¿Lazy Penel? ¿Seguro? ¿Qué quieres? Me envía Jesús. Dice que colaboras con él. Esto no puede salir bien. Esto no puede salir bien. Más bien diría que conspido con él. ¿Está bien? Sí. Sí. ¡Corre! ¡Dame la info! Bueno, yo solo soy una mensajera. Él es el artista. ¡Pues dime el mensaje! En esas notas hay información sobre una operación... ¡Pues corre, gilipollas! Sí, Jesús las usa para componer una... ¡Gilipollas! ¡Tonta! ¿No, verdad? ¿Y si te digo que es tu culpa? ¿Que toda esta gente está muriendo por tu culpa? ¡Corre! ¡Lazy Penel, hombre, tía! ¿Cuánto tiempo? Solo me queda una bala. Estabais trabajando juntos en algunos temas. Vale, vale. ¡Se acerca uno! ¡Mierda! Y solo me queda una maldita bala. Maldito juego. No, no. Pero parece que no se atreve a entrar, ¿eh? No, que va. ¡No, tío! ¡Lazy Penel, tu pu... ¡Jajajaja! ¡Ale, Lazy! Ya no me ha visto nadie. ¡Ale, dime! Ahora sí, cuéntame toda la... ¡Lazy Penel! ¿Sí? ¿Qué quieres? Me envía Jesús. Dice que colaboras con él. ¿Colaborar? Más bien diría que conspido con él. ¿Está bien? Sí, tranquila. Dijo que estabais trabajando juntos en algunos temas. Bueno, yo solo soy una mensajera. Él es el artista. En esas notas hay información sobre una operación al mando del Capitán Shavas. Si Jesús las usa para componer una canción, los proscritos podrán descifrarla a tiempo para defenderse. ¿Y crees que será capaz de hacerlo? Encontrará el modo. Pero tienes que tener cuidado. Si esto cae en las manos equivocadas, Jesús es su hombre muerto. Protege a ambos con tu vida. Por supuesto. Claro que sí, tía. Al fin, hombre. Al fin. Macho. Sufru. Sufru. Vale, aquí tienes más información sobre el Capitán Shavas. Subar está en la zona no en este. Ah, que vuelva a hablar con el tío de este. ¿Qué? Escapa del puesto sin que te detecten. ¿En serio? Mira, mira cómo escapo del puesto sin que me detecten. Teletransportación. Vale, lo voy a hacer como quieren que lo hagamos. Que es así. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah, me dejaba los puntos estos. Una mierda, hombre. Menos mal. Paltito, hombre. Hasta luego, chavales. Mira cómo escapo del puesto. ¡Hilipollas! ¡Ah! Ya estoy, he escapado, tío. Vale. Muy bien. Ahora tienes que hablar con este. Vale. Y dices, ¿por qué vuelves, tío? Hombre. Hombre. Pues me voy a llevar ese helicóptero como que me llamó Tito. Vale. Hombre, me lo llevo, pero... Pero ya, mira. ¿Y este? ¿Este? ¿Este? ¿Lo ves? ¿A este? ¿Lo ves? ¿A este? Pues se ha apagado todos los platos rotos. ¡Ja, ja! Conducir, conducir. ¡Ja, ja! ¡Qué chito, tío! ¡Hola! Me llevo tu helicóptero. Mira, mira, mira. ¿Ves a este que está de espaldas? ¿Lo ves a este? ¿Lo ves? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, pringados, tío! Es que soy uno pringado, tío. A ver, ¿dónde está el bar del señor este? Aquí, vale. Pues... ¡No! ¡Susulta madre, tío! ¡Hostia, pu! Quiero poner una baliza, no quitar la misión de seguimiento. ¿Tú eso lo entiendes? Tan difícil es de entender, en serio. Tan difícil. ¿Sabes? Vamos para allá. ¡Tornerraun! ¡Que te equivocas despacio, tío! ¡Vas para el otro lado! ¡Tornerraun! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Piñau! ¡Aparcando al estilotito en 3, 2, 1, estilotito! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparcao! ¡El estilotito a tope ha vuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez! Vale, perfecto. ¡Oh! ¡No dejamos rastro! ¡Más que de cadáveres! ¡Po, po! ¡Ja, ja, ja! ¿Estos son los datos? Va a ser muy divertido, ya verás. ¿Crees que podrás componer algo bueno con esto? Por supuesto. No hay código que no haya podido tocar. Aunque este es complicado. El Capitán Savage, ¿eh? Eso complica las cosas. ¿Por qué las complica? Bueno, su plan parece elaborado. Y cualquiera involucrado en la transmisión de este mensaje, si se descubre... Lacey me dijo que os pondrían un gran riesgo. Todo lo que hacemos por los proscritos nos pone en riesgo. Pero esto sería buscar la aniquilación total. Además, esta vez es personal. En fin, me va a llevar un tiempo. Vuelve más tarde, cuando fluya la creatividad. ¡Cuando fluya! ¡Fluya! ¡La Lupita os quiere a tope, familia! ¿Eh? Hombre, hay nivel pump pidiendo refuerzos. ¡Como me gusta esta mierda, tío! ¡Ja, ja! ¡Como me gusta esta mierda de juego! Misión cumplida, himno de la revolución, familia. A muerte, una pasada. Espero que os haya encantado. De verdad, y os hayáis pasado muy bien con la misión. En la próxima, haremos radio pirata. Ven, ven, que vengan los enemigos, que es lo que quería, tío. ¡Uf! ¿Me acaba de disparar un sniper? ¿Sin que yo lo vea? Sí, sí, estoy muerto. ¡Toma! ¡Está muerto el gilipopo! No olvidéis suscribiros para formar parte de la familia. Es totalmente gratis. Y espero que lo paséis genial. Uy, te has librado porque tienes civiles a tu alrededor. Tú no te has librado. Pero tú te has librado por tener civiles a tu alrededor, ¿eh? ¡Ja, qué tonto, tío! Ya no te has librado y tú dame todo lo que tienes. Y tú, muérete. Bueno, lo he dicho, familia, de verdad. Un verdadero placer. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. ¡Atención! ¡Toma! ¡Enemigo eliminado! ¡In extremis! ¡Con uno de vida! ¡A tope, familia! Nos vemos en el próximo. ¡Ghost! ¡Ghost!